Muy bien, eh. Hay que saber medir las cosas también. Es complicado. Yo sé que a mí se te va el pedo. Porque ves un morrito y dices, ah, está morrito. Pero la neta, hay que ponerle una red que te pusieron a ti, güey. ¿No te acuerdas cuando está un morrito? ¿Te la regalaron o qué, güey? Sí, güey. ¡Visionario versus Coloso! ¡Y por la que vine, güey! Pero sí, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, Bogotá. Desperto tarde, pero súper bien, güey. Súper bien. ¡Eso! ¡Ey yo! Listo, muchachos, por favor, háganse acá. Ven un poquito más para acá, Visionario. Por ahí, parceros, van a jugar el piedra, papel o tijera. ¿Cómo es? ¿Piedra, papel o tijera ya? ¿Quién gana? Listo. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Listo. ¿Quieres arrancar? Empieza Visionario. Empieza Visionario. Vamos a elegir, por favor, la temática. Máster, listo. Si quieres, mándala. Si quieres, envía la temática. Y la pillamos acá. Me la dicen, le la dicen. Mátenos la temática. Aquí las tengo, muchachos. Por favor, máster. Gente, ¿cómo es ese apoyo, por favor? Fuerte aplauso para este batallón. Fuerte aplauso. Mócate, güey, mócate. No, no puedo dormir. ¿Ustedes me escuchan bien? No, te escuchan bien. A ver, ¿tú quién, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está la amiga, concha? Yo no la he visto, güey. No, güey. Visuales. ¿Tenemos la temática lista? Suelta las visuales. Listo, listo, listo. Momentico, momentico. Breve. Listo, aquí la tenemos. Mira, papi, haz tu magia. Haz tu magia aquí. Solo la primera palabrita. Si pilla, ¿no? Si pilla, como es la vuelta, ¿no? No, ¿está leyendo en braille? ¿O no? No, estoy seguro. Señoras y señores, necesitamos... ¿Está en braille, güey? Qué chido, güey. ¡Toma, pa! ¡Oh, my God, güey! Vamos, tiro, se lo damos en 3, 2, 1... ¡Oye, me entra el MC más crazy! ¡Me quiere parar el DJ, ya te digo amazing! ¡Ey, shit! ¡Me quiere parar este MC! ¡Mírame, soy chiego! ¡Darte bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡El héroe de verdad, carnal! ¿Qué? ¿Súper héroe o qué? ¡El que va a ser campeón nacional! Creo que sí. ¡El que se la va a ganar! ¡El del capital! ¡El capitán América ganó en la capital! ¡Oh! ¡Oye, el patrón! ¡Doy la visión! ¡Toda la reacción! ¡Manos en acción! ¡Oh! ¡Claro que es estar débil este maricón! ¡No va con Iron Man! ¡Le falta la visión! ¡Oh! ¡Ese, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es letra ficticia! ¡Si votan por esta ficticia! ¡No estoy esperando! ¡Que diga de la justicia! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le falta mucho telo para ganarle al men! ¡Oh, shit! ¡Yo la creo como este! ¡Gano en la carrilera porque tú eres muy Marvel! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Obviamente, Ney! ¡Esta el titito capital le ganó en DC! ¡Sí, está justo! ¡Me falta la fucking visión! ¡DJ, un corte! ¡Ecolocalización! ¡Oh, Lomberto! ¡Ecolocalización! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No lo de tono porque todo lo controlo! ¡Él no es Batman porque le falta ese mayordomo! ¡Última! ¡No entiendan lo que le pasa! ¡Que extiendan, que vean esa mierda que este pirobo no es guasa! ¡Claro que soy la super serie! ¡Tengo el Rapperlooper serie! ¡Soy el superhéroe de la plaza! ¡No! ¿Qué le pasa, güey? ¡Está loco la verdad! ¡No, qué! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo con eso! ¿Qué le pasa, güey? ¡No, no, no! ¡Todo bien, no! ¡No, me lo he esperado, güey! ¡Todo bien, no! ¡No, me ganó! ¡Me 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 ganó! ¡Soy suyo, güey! ¡Judo! ¡Qué pasó! Seguí en el 4x4, ¿eh? ¡Shit! ¡Se dio una chimba! ¡Tiro, se lo damos en... ¡3, 2, 1! ¡Legendario eres bueno y también te quiero! ¡Legendario eres el agente y mi parcero! ¡Pero no es sincero! ¡Que le griten por discapacidad va a ser el hurco 2.0! ¡Eso no es cierto! ¡Deja de quejarte! ¡Muestra tu argumento! ¡Que no me gritan porque no miro en este evento! ¡Me gritan porque ellos saben que yo sí que tengo el talento! ¡Que no tiene talento! ¡Pero no es monumento! ¡Pero no es un experto! ¡No tiene temperamento! ¡Tiene el talento pero no tiene paciencia! ¡De que sirve el talento si no tiene la experiencia! ¡La experiencia! ¡Pues hoy la canopla! ¡Ay! ¿Sabes que qué? ¡Porque hoy saldré campeón! ¡Tengo mente de tiburón! ¡Además estoy seguro de que no eres el coloso de K-Yo! ¡Yo soy el coloso de K-Yo! ¡El que el polen pakistaní se lo fumó! ¡Claro que Sensi en el beat lo partió! ¡Y kick en el back de la espalda le dio! ¡Oh! Ya estoy acostumbrado, lo han hecho amigos ¡Ay! ¡Pero yo los apoyo, yo aquí sigo! ¡Y el público fue el que se vino hoy conmigo! ¡Ey! ¡Y eso es muy divino! ¡Claro que va el público con el que no es cretino! ¡Lo traicionaron sus amigos y es el lazarillo de Tormes! ¡Cuando le robaban el vino! ¡Oh! ¡Y la media torta que me hagan cortes que no soporten! ¡No sé! ¡Si hay un lazarillo no me doy tal golpe! ¡Oh! 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 ¡Y la nevera se las preparo! StK Toz de la Nevera se las preparo!!! Es ensayo sobre la ceguera ¡Ultima! ¡Ese ensayo sobre Ceguera bro! ¿Una réplica es lo que diría si esta Ronda no fuera mas larga que la anterior y no hubiera visto a Coloso más... ¿Cómo que más larga, güey? Es más larga que la anterior, güey. No. Son cuatro entradas por MC, ¿no? ¿Aquí? Son cuatro entradas por MC, ¿no? ¿Sí? ¿Estás listo para acompañarme? Ya me pusiste a dudar, ya no sé, güey. No, no sé. Desde arriba. En... 3, 2, 1... ¡Se la lleva Coloso! ¡Gente antes de bajarme de la tarima! Un aplauso para mi hermano visionario. Ven aquí, por favor, mi hermanito, sin palabras. Parse, a lo bien. Ustedes no saben lo que es luchar contra todas las adversidades de la vida. Salir adelante y llegar aquí a demostrar que el talento puede... Chávez, aquí tengo ganas de escuchar más de él, güey. Un respeto para este hermano. A lo bien. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. El vato Tomote, ¿no? Al visionario para rato y si no fue en esta, el otro año nos vemos, dijo el ciego. ¡Qué mal! ¿Cómo dice? Un ídolo, güey. ¡Cómo se va a ir así, chingada madre! No, güey. No le pueden dar el puesto, güey. No, güey. Hermoso, muchachos. Ojo con lo que le dices. ¡Me tiras! Haciendo una decisión corto, te diría que el Coloso... O sea, que Visionario se pasó de lanza en la primera ronda. Y que Coloso lo hizo bien. Que en la segunda, Coloso lo hizo bien también. Y que Visionario no lo hizo a la altura de Coloso. Creo que se cayó un poco. Creo que en el global, en el general, yo creo que estuvo bien el veredicto, la verdad. No, pero acabamos de decir Lid Ignis versus Mega. Y el público... Chicos, al centro del escenario, al centro del... Igual la mayoría de la gente dice que es un tongazo monumental, ¿eh? No, yo lo entiendo, güey.